¿Qué vamos a hacer y sacar un número aleatorio? Un número aleatorio es un número que sale entre 1, 0 y 1 al número entero. Esto me vino, si habéis visto mis tutoriales, tengo un tutorial que es de preguntas y respuestas, pero las preguntas y respuestas me salían consecutivas. A partir de ahí se me ocurrió la idea de ver si podía sacar un número aleatorio. Y el número aleatorio sería aleatorio entre un número 1 y 5. 1 y 5 porque lo empleo para hacer una quiniela. Como ves, tengo la columna esta donde sale el número aleatorio, lo arrastro. Por ejemplo, si le pongo aleatorio entre un tal número, aquí saldría entre 1 y 1. Siempre saldría un número entre ese número. ¿Ves? Aleatorio. Siempre se va cogiendo aleatorio. No sé si aquí se puede repetir alguno, seguramente que sí, pero bueno. Yo lo he sacado entre 1 y 5 para hacer la quiniela. Aquí nos pone falso porque realmente la condición que yo he puesto aquí no se corresponde con nada. A ver, aquí sí. Aquí se queda la columna de... Aquí le pongo la condición esta. La condición que si a 1 es igual a 1x. Se repite más el 1 que el 2 y la x. Bueno, espero que aquí podemos ocultar para que no se vea la columna que sale el número aleatorio. Vamos a ocultar. Y así queda mejor. Ah, bueno, una cosa interesante. Para ocultar... Antes hemos ocultado la columna. Vamos para ocultar la celda. Y no nos interesa que se vea. Aquí pondremos el número aleatorio. Aleatorio entre... Si ponemos aleatorio entre 1 y 1000, cerramos, paréntesis, aquí nos sale el número aleatorio. ¿Qué vamos a hacer? Ahora nos interesa que se vea la celda esta, el número aleatorio. Antes hemos escondido la columna. Pues ahora esconderemos la celda. Ahora vamos a formato. Personalizado. Al ser personalizado, le ponemos 3.coma. .coma, 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 .coma. Tres veces. ¿No ves? Desaparece. La fórmula esta. Pero no así queda a la vista. Bueno, espero que sirva para alguien. Le ayuda. Hasta otra. .coma, 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 . Gracias por ver el video.